Habéis oído hablar de los aceites esenciales, bueno, el detox en general está muy de moda, ¿no? El detox que parece que se inventó ahora, pero bueno, en medicina ayurvédica el detox es la base de la medicina ayurvédica, ¿no? Limpiar el terreno. Pues con aceites esenciales la ventaja es que se limpia el terreno físico y emocional. Y físico porque también penetran a través de la piel estos anteriores y provocan este efecto detox. Para eso sí que hay aceites esenciales específicos, sobre todo los típicos, ¿vale? O el limón, ¿eh? El limón es un aceite muy detox a nivel mental y a nivel físico, ¿vale? Bueno, antes de seguir hablando, yo sé que la atención va así, va así, va así, va así, va así, normal, ¿eh? Antes de seguir hablando vais a experimentar algo, ¿vale? Hoy no os vais a experimentar ni la aromaterapia, ¿vale? Por eso he traído un aceite, por eso he traído tiras aromáticas y vamos a hacer una cata de aceites, ¿vale? Para que esto que he dicho ahora lo experimentéis, aunque sean, por esto no es un tipo limitado, pero aunque sean tres minutos, ¿vale? Os voy a guiar un poquito y vais a experimentar cómo pueden actuar los aceites esenciales en vosotros. He de confesar que he ido a lo fácil, me he cogido un aceite que yo creo que me va a gustar a todos, que si no, mira que si alguien, no, he cogido el limón. ¿A alguien no le gusta el limón? ¿No? Que levante la mano ahora porque calle para siempre, ¿eh? Porque no me gusta el limón. Bueno, yo me he encontrado dos veces, dos personas, que limón, luego hemos llegado al kit de la cuestión de por qué, ¿no? En dos cursos, pero bueno, un poco más intensivos, que no solo olernos tres minutos, ¿no? Que limón, que bueno, se encontraban fatal, ¿no? Dos casos, por eso digo dos de todos los que llevo, malo será, como decimos a alguien que dice que yo soy gallega, malo será que se sienta el limón. ¿Vale? Entonces, simplemente, os voy a pasar una tira aromática, impregnada en ese ente del limón, simplemente os voy a pedir que descrucéis las piernas, los brazos, yo voy a poner una musiquita para entrar así un poco en materia, y os voy a guiar, y solo tenéis que cerrar los ojos, y os voy a guiar, ¿vale? Van a ser tres minutitos, ¿eh? Simplemente, cuando os diga acerca la tira, vais a acercar la tira, y vais a, está chupado, solo tenéis que ir tirando, ¿vale? Vamos respirando, vamos poniendo los pies en el suelo, vamos relajando los hombros, vamos respirando, vamos a entrar en contacto con nosotros mismos, con nuestra respiración, la mejor manera de entrar en contacto con uno mismo es a través de la respiración, haciendo los conscientes del aire que entra y del aire que sale, y cuando os ponga el aceite esencial, os va a ser mucho más fácil, porque pensamientos van a venir, es normal, tenemos un cerebro cuya función es secretar pensamientos, pero os vais a centrar en el aroma, así como venga un pensamiento, os vais a centrar en el aroma, y os va a ayudar mucho más a conectar con el aquí y el aroma. Vamos a centrar los ojos, vamos a centrar los ojos, vamos a conectar con nuestra respiración, y esté consciente del aire que entra y del aire que sale, poco a poco, vete acercando la tira a tu nariz. Y nada. Y suelta, y así como vayas pensamiento. El movimiento, te placas en el olor animal. Y vas a visualizar Vamos a empezar el recorrido Por la cabeza Enhalando Y centrando nuestra atención En relajar el cuero caudillo La cara El cuello Seguimos bajando Y vamos observando Vamos observando Cómo está el ego muscular Si noto alguna tensión Algún dolor Algún pinchazo Alguna sobrecarga Y si es así Me centro Pongo la tensión en esa zona E inhalo Has ido bajando Pecho Abro Y observo Cómo está la tensión en esa zona Espalda Parte alta de la espalda Parte de ojal Parte baja de la espalda Puesto la cadera Con el apoyo Sigo bajando Y hago un recorrido En la sección de la espalda Y hago un recorrido global, hago un chequeo global todo mi cuerpo desde cuero cabelludo hasta pies y chequeo si hay alguna zona donde hay más tensión más dolor inhalo la esencia cualquier pensamiento que venga al mente os vais a centrar en el aroma os vais a centrar en el aquí y en el ahora esto también, al igual que en el físico tus pensamientos como son estos pensamientos que vienen pero déjalos ir, no te enganches a ellos hazte consciente de ellos y déjalos ir haz una inhalación profunda inhala el limón profundamente la escuelita separa la tira de la nariz te consciente de tu respiración otra vez si no es el ser del limón y poco a poco caminando a su ritmo que vaya bien gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video